Paisana Mi bella andina Orgullo de las colinas El brujo de noches frías Te canta el alma mía Venciendo tu lejanía Abrazando a tus hombres Acariciando a los vientos Te canta el alma mía Venciendo tu lejanía Abrazando a tus hombres Acariciando a los vientos Torcaza de mil alturas Princesa de las campiñas Dueña y ángel del cielo No hay nube que ose besarte Ni sol que quiera menguarte No hay frío que te abrace Ni estrella digna de ti No hay nube que ose besarte Ni sol que quiera menguarte No hay frío que te abrace Ni estrella digna de ti Paisana Princesa de las campiñas Paisana Dueña y ángel del cielo Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Eres tan tierna y pura, altiva en el amor Alma que sufre sin pena, alma que ríe en dolor Paisana, orgullo de las colinas Paisana, dueña y ángel del cielo Siempre estarás en mis venas Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!